Ven, ven Ven, esta es mi llamada Ven, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto Ven, ven, el pan y el amor Yo sé bien que esa muchacha es sencilla Más alegre que mamá, más bonita Y que es duro notarse crecer El otoño en la sien Yo sé bien que esa muchacha es más joven Y que madre ya está gastada y torpe Sin embargo ha luchado por ti Por hacerte feliz Ven, ven, madre está sufriendo Ven, ven, tienes en ti en silencio Ven, ven, nadie quiere verla Ven, ven, más bonita Ven, ven, desde que te has ido Ven, ven, ha permanecido Ven, ven, cada cosa tuya Ven, ven, firme en su lugar No hablaremos para nada de esto Ven, 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 como si no hubiera pasado el tiempo Ven, 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 abriremos la puerta Y verás que el hogar sigue igual Ven, 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 vamos, ven conmigo Ven, ven, madre se ha dormido Ven, ven, haz que se despierte Ven, 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 y te sonreirá, reirá, reirá Ven, ven, esta es mi llamada Ven, ven, vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto Ven, ven, el pañal Ven, 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 el pañal Ven, 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 vuelve padre a casa Ven, ven, todo está dispuesto Ven, ven, el pañal Ven, ven, dama, 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 dama Ven, ven, 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 dama, dama, dama Gracias.